Bienvenidos al sorteo 6398, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy miércoles 12 de enero. Nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras, envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co porque los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Y el ganador es el número 4481, lo verificamos, 4481, 4481, número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias y a todos, felicidades. Juegue siempre su chance legal, juéguelo en Pagatodo para todos.